bienvenidos ciudadanos de rockandrosling.com a esta nueva sesión de enter online show aquí en este nuevo formato que estamos haciendo durante diciembre tal vez sigamos en enero y febrero o no sé tenemos lugar un lugar mágico como para seguir volver a lo presencial pero yo creo que por zoom igual es bastante entretenido además en esta vez y bueno y las veces que estamos haciendo este programa estamos viajando también por el mundo y hoy nos vamos a españa cristian blas quien les habla y les presento a la banda vi nodium un nombre bastante interesante y con nosotros está ángel montañez cómo estás muy buenas qué tal muchísimas gracias por la oportunidad de poder escucharnos y de escuchar nuestra voz desde españa así es cómo está cómo está todo por allá pues mira bueno por aquí vamos ya cerca de las fiestas de navidad todo todo muy frío mucho frío por aquí hay al contrario de que por allí verdad sí bueno acá igual un poco más fresquito estuvimos unos días como más de 35 grados que no se podía ni caminar si tengo colegas que también son de por allí de por chile y de argentina también y se base se me hace muy raro verlo todo como con tanto calor y lo que es la el planeta pero bueno oye bueno antes que empezamos a conversar quiero mandarle una un fuerza un fuerte abrazo y un saludo y para lo que quieran difundir a la gente que está en el paraíso viña hace poco se está hubo un gran incendio por allá y quedó mucha gente damnificada así que si quieren compartir y informarnos ahí nosotros también estamos disponibles para colaborar siempre hemos estado tratando de colaborar de alguna manera como rock and wrestling puntocom así que fuerza y a los amigos que también están por allá pues más de algún músico algún luchador y amigos de conocidos de ya sea de mi parte o como rock and wrestling ánimo y fuerza que terminamos el año de alguna manera mal pero siempre estamos ahí levantándonos como siempre no solamente en chile sino que en el cañón bueno y vamos a conocer a vinodium me llama la atención el nombre vinodium sí bueno pues el nombre ya ha puesto muchísimos años más de más de una década realmente viene un poco de la de la mezcla no de todos conocemos el acero vanadio verdad de las aquí en españa se llama llave inglesa para arreglar las bicicletas y esas cosas entonces vinodium somos un grupo que bueno pues aparte de ser casi medio ecologistas siempre nos hemos tirado media vida bicicleta y contaba sadru que es de los el miembro más antiguo de vinodium que realmente vinodium viene de una vez cuando empezó el grupo de que justo pincharon una bicicleta sin querer en una ruta o algo así y todavía no tenían puesto el nombre y dieron la llave de acero vanadio y vanadio en latín vanadium y aquí en nuestra tierra lo más importante que tenemos o una de las cosas más importantes que tenemos es el vino de acuerdo y nos pareció un juego de palabras muy interesante además de ser unos adeptos al vino no viene que ni pintado oye me gustó el nombre la historia y por supuesto el logo el logo también tiene un un tremendo significado también para lo que hacen ustedes que que bueno yo yo siempre insisto un poco en lo que pasa hoy en día con los con las bandas que que ya no se etiquetan tanto como género con algún género musical pero ustedes hacen trash metal no sí bueno sabes realmente nosotros no tenemos una etiqueta como tal o sea porque muchas veces mezclamos pero lo mezclamos de manera intuitiva porque nosotros vino de un como tal lo que principalmente queremos es dejar correr la mente o sea que sea nuestra vía de escape y que sea nuestro nuestro focus aparte de nuestra vida entonces realmente es un poco todas las canciones si se pueden caracterizar un poco de trash metal o principalmente pero siempre tienen toques de death metal melódico también tienen toques un poco de groove metal y tal entonces realmente no componemos en base a una etiqueta sino que componemos realmente en base a lo que nos va pidiendo el corazón sí bueno eso eso es lo bueno de ahora también de que no se etiqueten y bueno nosotros lo compartimos siempre eso de que estamos acá para disfrutar la música o sea esa es la idea eso es bueno igual hay unos estilos que nos gustan menos que otros estilos que nos gustan menos que otros pero eso es otra cosa estamos presentando un el disco involución una una edición de lujo que están también presentando eso es eso es es una gran oportunidad que nos ha dado art gates records y wicked productions un saludo desde aquí desde el centro de la mancha sí saludo a art gates records hay que hemos hecho hartas cosillas juntos entonces bueno pues art gates nos dio la oportunidad de realmente de nosotros en 2019 sacamos nuestro disco involución como tal pero era un disco que bueno no estaba del todo madurado no por así decirlo un disco que bueno al final un poco por la desinformación y un poco los nervios y las prisas de las primeras veces no siempre las cosas no salen como como quieres del todo no realmente es un dijo que estamos muy orgullosos de él pero también en el momento en el que salió pues no fue el momento ni correcto ni su momento realmente entonces art gates vio que el disco tenía potencial y que no estaba lo suficientemente explotador realmente entonces nos propuso hacer una reedición como tal y creo que es lo mejor que hemos podido hacer porque en cuanto al lavado de cara del grupo profesionalidad sonido y luego poder añadir dos bonus tracks que lleva al disco vale que son aguardan y bueno malo esos dos bonus tracks son un pepinazo o sea realmente para nosotros llevamos mucho tiempo escuchando involución y si a eso le añades dos vitaminas más yo creo a mí a mí entender que se ha quedado un disco si algo alcanza escuchar ahí en la rapidez y el poco tiempo que tenía en la semana digo poco tiempo porque hemos hecho un montón de entrevistas hemos subido tanta información como dije estamos cerrando el año pero estamos yo por lo menos me he vuelto loco ahí subiendo información y eso de alguna manera lo agradezco y también lo agradezco a ustedes este espacio bueno ahí en la rapidez bueno ahí en el streaming estamos viendo la carátula del disco y lo que decía también yo el logo o el nombre de la banda con eso con esas puntas ahí que le dio un toque bastante interesante cuéntame un poco de la carátula que estamos viendo unas calaveras de sí bueno o sea realmente la carátula realmente desde la carátula realmente desde Argate supieron darle ese lavado de cara la carátula de involución se hizo en 2019 y realmente lo hizo Gore una buena amiga de la banda un saludo desde aquí y realmente lo que estamos viendo en la carátula es la primera entrevista que tienes con el disco ya sabes de qué va o sea me refiero no está ocultando nada tú directamente ves un cráneo de humano o sea los dos son de humano pero de una especie más evolucionada mirando hacia atrás y una especie humana mirando hacia adelante muchísimo más involucionada entonces es como ese efecto cangrejo ¿no? de ir para atrás de andar para atrás y bueno pues un poco plasmar realmente lo que nosotros pensamos de la sociedad actual en la que nosotros vivimos que no entendemos cómo en pleno siglo XXI en el que estamos se siguen utilizando armas y guerras y la misma manera de pensar que en el siglo XIX prácticamente tenemos una historia respecto también a nosotros acá con la involución no sé en algún momento una una votación no quiero dar más detalles yo creo que la conoces también y como que retrocedimos volvieron personajes personajes nefastos a la tele aparecieron políticos que también ya estaban en el reciclaje hay bueno hay una historia que nos lleva también a disfrutar el disco de una manera también personal sí realmente es algo con lo que tristemente tenemos que vivir todos los días sociedades en Latinoamérica, Europa, Asia, quien sea o sea realmente somos personas de un mismo mundo entonces por desgracia tenemos que vernos en esa misma situación muchísima muchísima gente entonces nos pareció una buena manera de plasmar nuestro punto de vista de la sociedad realmente ¿vale? así que eso es básicamente involución luego dentro del disco realmente podéis ver que hablamos de aparte de un poco crítica social hablamos de muchas cosas tenemos a Itzel y a Kim Itzahau que son realmente son dioses mayas puede ser nosotros realmente los estuvimos plasmando como si fueran dioses mayas no sé dónde leí la información pero realmente Itzel es la diosa de la luna Kim Itzahau es el dios del sol o no sé si son mayas o son aztecas perdonarme también porque no tengo mucha idea de eso a mí se me olvidan las cosas también así que yo soy horrible entonces luego también tenemos a Perganum que es un ser que es como nuestra propia parca ¿no? o sea nos hemos inventado un ser que tiene su propia lista donde va a buscar a quien considera o a quien nosotros consideramos en base a los márgenes del disco de involución y luego también tenemos a nuestro trasmatólogo que también un saludo desde aquí desde España nuestro querido Mario que es un personaje que se sube con nosotros a los conciertos en directo y realmente es el trasmatólogo es el médico al que vas a acudir después de un concierto de Binodium para que te recete algo para el lor de cuello y casi seguro es lo mismo que para la resaca Marcelo también tenemos un video ahí que están presentando hace poco ¿hace cuánto salió ese video? sí, el videoclip de involución salió hace creo que ya un mes y algo puede ser no te sabe decir, soy malísimo para las fechas pero de todas formas es un video que tenemos un cariño enorme principalmente por lo que ha sido para nosotros y por lo que es para nosotros es la llave para entrar por la puerta grande o sea, realmente es nuestra carta de presentación y estuvimos grabándolo en Mota del Cuervo una ciudad aquí al ladito de nuestra ciudad en Tomelloso y bueno, pues realmente ha sido todo para nosotros porque conocer a gente como son Raúl, Cristina, Bauti de allí que son las personas realizadoras del videoclip como es Cristina Galietero y Raúl Avellán entonces ha sido para nosotros la llave a partir de aquí empieza todo conforme salió el videoclip es ahora estamos aquí y ahora mismo el proyecto ya es real o sea, todo lo que es arcades, wicked productions the mystery, etcétera, etcétera en ese momento es como que se hizo palpable y creo que realmente en esto de lo artístico es muy difícil poder plasmar algo que está dentro de tu cabeza y hacerlo real entonces al poder ver el videoclip que montó Cris fue alucinante porque poder ver algo ya físico o palpable de lo que estaba en tu cabeza ha sido genial perfecto sí, como que te da ese empuje también que dices tú ese punch bueno, ahí en el streaming estamos viendo el video para que la gente también lo vaya a buscar y lo vaya a escuchar después yo siempre insisto que aquí abajito ponemos los enlaces después en el canal de YouTube para que la gente siga a la banda y por supuesto también vaya a ver el video así que ahí estamos viendo parte del video ahí como igual se ve esa involución cuando uno lo ve también del video bueno, no es que el video sea involución sino que en el lugar donde están sí, o sea, realmente es que Cris es que tiene una cabeza maravillosa y todas las ideas que nos iba proponiendo nos parecían perfectas o sea, que es que fue como ese momento de conexión donde muchos profesionales nos ponemos a hablar y decimos vale, va todo rodado o sea, realmente cuando trabajas con gente que quiere trabajar que quiere trabajar contigo que tiene ganas y si tú realmente vas con ese focus también es que sale todo perfecto y es el resultado sí, tremendo video es el resultado y ya saben ya que lo pueden ver ahí y también escuchar el disco completo está en las plataformas también y en la misma página web de ustedes hay una página web ahí bastante interesante donde la pueden encontrar ¿cómo se llama? eso es dame las coordenadas de la página y de las redes sociales pues a ver invito a todo el mundo que esté viendo el streaming que nos dé la oportunidad de escucharnos que no le vamos a dejar indiferente pero lo que sí el disco lo podéis encontrar en YouTube ahí está completo luego también lo podéis encontrar en Amazon Music en iTunes en el canal de YouTube de Arcade Records en el canal de Binodium de Spotify lo tenéis completo y luego también podéis entrar a nuestra página web que es www.binodium.com ¿de acuerdo? y ahí tenéis toda la información de la banda o sea podéis contactar con nosotros nos podéis mandar un beso un escupitajo un saludo lo que queráis y tenéis toda la información que necesitéis realmente y si no encontráis algo nos escribís un mail y nosotros os lo facilitamos cuanto antes ahí podéis escuchar el disco completo podéis ver nuestro nuevo Merchant que se nos han quedado unas camisetas y unos pantalones alucinantes para estas navidades no sé ya con las fechas en las que estamos ya si llegan a tiempo a Latinoamérica pero sí que sí que podéis entrar perfectamente y ver lo que necesitéis y con lo que digo si necesitáis algo más nos contactáis que estamos encantados de hacer enteros siempre así es ya lo sabe ya Binodium yo creo que es un nombre bastante fácil de ubicar así que es cosa de buscarlo en Google y ahí lo van a encontrar oye esa es la magia que tienen en internet hoy en día oiga bueno estamos cerrando el año ya se cierran con involución o tienen o la semana que falta tienen algunos planes para para la banda bueno a ver de momento nosotros somos máquinas de pensar siempre y tenemos la suerte de contar con gente que también está muy a favor de pensar y de darle vueltas a las cosas y de trabajar realmente entonces de momento no podemos enseñar muchas cosas pero sí que es verdad que estamos preparando una gira bastante guay bastante guay con la que vamos a contar con unos grupos que nos van a acompañar que van a ser va a ser un pedazo de bombazo tenemos muchísimas ganas de de daros toda esta info sí que es verdad que todavía no podemos ir a latinoamérica es un sueño que esperemos poder cumplir pronto pero bueno nos podemos materializar de esta manera en stream por por redes sociales y demás pero sí en lo que en las próximas semanas iremos enseñándonos bastantes cositas vale no sé algún sorteo con todo el tema este de la navidad etcétera muchas cositas que están por venir simplemente os invito a que entréis a la página y vais a encontrar todo en la página de Argy Records y seguirnos en nuestras redes sociales que no cuesta nada es un click así es oye entonces tenemos por allá el 2023 esos eventos no hay fecha ni nada todavía pues la única fecha que puedo decir ahora mismo es el próximo 28 de enero sí 28 de enero vamos a estar en Valencia aquí en España con nuestros colegas de Sepulnation que es un tributo a Sepultura vale y bueno pues vamos a estar allí en la sala Peter Rock partiendo la sala por la mitad la verdad o sea que en nuestras redes sociales tenéis el cartel tenéis todos los datos para la gente que nos está escuchando desde aquí desde España ahí tenéis todos los datos donde la entrada el horario etcétera etcétera y vamos creo que va a ser una noche que no va a dejar indiferente a nadie porque vamos vamos muchas 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 cabezas pensantes y muy locos a mí me llamó la atención y te lo había se me había olvidado como bueno habíamos hablado los dos que se nos olvidan las cosas pero vi ahí la sala Peter Rock sí me llamó la atención la sala porque acá Peter Rock es como el ícono del rock and roll chileno ah sí si lo buscas Peter Rock fue como el primero que inició el rock and roll acá y la nueva ola que se llamó acá con el rock and roll chileno pues sería sería la bomba que tuviera algo que ver hay que preguntar de dónde lo mismo incluso el dueño o la dueña es chileno o chilena puede ser te imaginas bueno ahí les paso el dato para que escuchen a Peter Rock también el rock and roll y oye bueno ahí se me está mis gatitos siempre quieren salir en el programa mis gatitos siempre no sé tienen la manía de programa que hago se cruzan pero bueno sí oye entonces ya nos para prácticamente terminar algún mensaje algún saludo que quieras mandar sí claro pues realmente un saludo a toda la banda de Binodium que nos estarán viendo o escuchando seguramente y si no es en live es luego para toda la gente que nos escuche muchísimas gracias de verdad estáis haciendo que el sueño por fin pueda ser real y que todas las horas de trabajo tengan un sumerecido resultado muchísimas gracias a todos por tanto medios como a los oyentes y sobre todo muchísima fuerza en lo que queda de año y esperemos que el nuevo 2023 tenga mucha salud mucha riqueza y sobre todo muchos resultados de tanto emprendimiento y tanto esfuerzo así que nada muchísimas gracias a todo el mundo muchísimas gracias a Rock and Wrestling por la oportunidad de verdad de que nuestra voz llegue tan lejos un saludo para Argate Records y Wicked Productions y nada entrar a Binodium.com o a nuestro canal de YouTube o al canal de YouTube de Argate Records y escuchar nuestro disco comprar nuestro disco y regalarle una sudadera o alguna camiseta a vuestra abuela no os preocupéis que seguro que le va a quedar fenomenal así es esa es la idea bueno yo quiero agradecerte también a ti por el tiempo por la buena onda y por supuesto a Argate Records después ya nos van a empezar a copiar la idea pero da lo mismo mientras más a más lugares llegue la música mejor así que salud también al resto de la banda y a quienes nos escuchan todos los días yo siempre digo estamos casi 24-7 respondiendo toda la información compartiendo un montón de cosas ya como digo cuando estábamos en vivo en la radio decíamos que nos llegaban 400 correos semanales ya no los cuento porque ya son muchos pero siempre quiero agradecerles a los que nos escuchan y se conectan a través de Enter Online Show y rockandwrestling.com bueno gracias estimado ya tenemos un nuevo contacto un nuevo amigo aquí algún día nos veremos allá en España o tal vez acá ojalá ojalá muchísimas gracias a vosotros también de corazón muy bien muchas gracias entonces estaremos en contacto y como siempre rockandwrestling.com y Enter Online Show gracias a todos los que se unen en esta transmisión y en todo lo que se viene para lo que queda de año y para el 2023 así que nos vemos pronto vámonos y y y ¡Suscríbete al canal!